... Formidable imagen, me parece que hoy realmente hemos vivido esas imágenes a las que nos tiene acostumbrado el Dakar. Por supuesto que las que vimos ayer, anteayer han sido formidables, pero esto es como que tiene ese espíritu, ese olor a Dakar mucho más duro, trazando recorridos a través de lechos de ríos secos, con agua, otros con mucha piedra. Es decir, la dureza de la carrera más dura precisamente del planeta. Y recién vamos por la etapa 3 de las 13 programadas para este Dakar 2014. Uno no quiere ni pensar todo lo que vendrá, con las motos y los quads llegando hasta Bolivia, todo lo que falta aún en Chile, e incluso aquí en la Argentina, porque hay mucho por delante en este Dakar. Vamos a ver qué ocurría con los camiones. Allí también hubo importantes novedades entre los gigantes. Nuevos nuggets y medallones. La calidad de Palladini, ahora en pollo. Lo que ven ahora es un episodio que ocurrió en la etapa de ayer, pero que sin duda fue destacado, porque fue el abandono de uno de los protagonistas, uno de los integrantes del equipo oficial Camás, que es Mardev. Y eso ocurría en el kilómetro 313, como lo indica la pantalla. Fíjense cómo quedaba el camión, pero no sólo cómo, sino dónde. Entonces se hacía muy difícil salir de ahí. Estábamos manejando cerca del río, dice Airat Mardif. Teníamos un camino bastante angosto y terminamos golpeando realmente muy duro. Yo decidí seguir los autos, pero no era la pista para nosotros. Pensaba que sería bueno, pero volcamos el camión, el equipo, la tripulación está bien. Ahora estaremos esperando por la asistencia, decía el ganador de la primera etapa de este Dakar. Sin duda, uno de los protagonistas fundamentales. Y fíjense todo el trabajo que hay que realizar. Esto muestra a las claras que el Dakar no termina cuando los líderes llegan a los divacs y a las notas periodísticas, sino que hay que ir solucionando todos los inconvenientes que hubo para todos aquellos que no llegaron o que tuvieron inconvenientes. Fíjense el trabajo para poder sacar de esta situación tan incómoda al camión de Mardif. Gerard Deloy fue el primero que paró, uno de los primeros que paró para asistirlo. Perdió mucho tiempo porque su camión se encajó, pero después, bueno, finalmente las autoridades resolvieron reubicarlo. Había parado para ayudarlo. Y le dieron, le devolvieron esos minutos, por eso se mantiene al frente en la clasificación. Aquí vean ustedes cómo tratan de rescatar el camión, muy golpeado. Y se terminó, claro está, con esto la carrera para uno de los candidatos a una posición de pódigo. Muy buen gesto el de Deloy porque no es compañero de equipo. Son rivales directos. Sí, son rivales directos y la organización no se lo reconocía como podía haber ocurrido. Este Deloy precisamente perdía la posibilidad de seguir luchando por la victoria. Y precisamente el piloto holandés decía después de este episodio que él ayudó a Mardif y habían tenido problemas para tratar de superar la situación esa en la que estaba el piloto ruso. Perdió 23 minutos, pero la organización decidió devolverle ese tiempo y estamos otra vez primeros. Más acción, Van Vliet, que había finalmente ganado la etapa hasta antes de que suceda la devolución de minutos a Deloy. Se mantiene segundo en la general, pasó por el lugar del accidente cuando vio que ya lo estaban asistiendo a Mardif. Siguió, pero también se detuvo como para tratar de colaborar. Vean esta imagen, es imponente. El camión número 502, el de Colomy, que trata también de avanzar a pesar de tener inconvenientes. Por momentos quedó en el undécimo lugar. Aquí está y se que hoy explicó que ellos ahora en el Sentinel tocan para avisar al competidor de adelante que lo van a superar y el de adelante puede responder con un bip de que escucharon. Es una nueva modalidad que se incorporó en este Dakar y al que viene detrás le da la tranquilidad de que te escucharon. Entonces es una devolución de señas sonoras, obviamente, y hoy lo explicaba Stacey y estaba mucho más tranquilo funcionando con eso. Es una evolución porque si no el manual de excusas funciona siempre. Nunca escuchan el Sentinel o por lo menos eso es lo que manifiestan aquellos que van a ser superados. Y ahora sí el clasificador, entonces, como lo señalaba, contamos que los argentinos han llegado los tres al culminar la etapa y están en la posición 26, Germano con Cámara, en la posición 27, Del Soto con Andrés Memi y en la posición 39 llegaron los hermanos García junto con Roberti y los hermanos de San Juan pudieron completar la etapa precisamente en su lugar de origen en la provincia acuyana. Sin dormir llegaron al final de la etapa los hermanos de San Juan y del santafesino Roberti porque completaron toda la noche el recorrido, llegaron esta mañana al campamento y largaron a las dos y media de la tarde, es decir, que tuvieron apenas un par de horas como para reacondicionar el camión y seguir en carrera. Así de extremo es esta prueba. No nos cansamos de señalar que uno de los grandes atractivos que tiene esa carrera son las imágenes y vamos a disfrutarlas. Adviertan ustedes este clip armado con imágenes logradas en las dunas del Nihüil, en la cercanía de San Rafael, de los pilotos atravesando situaciones en muchos casos extremas. Los disfrutemos juntos. Losementales Y Más No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. muestra más detalles de todo lo que se vive alrededor del Dakar, pero desde otro punto de vista. Con estas imágenes vamos a la pausa. San Rafael Mendoza, segunda parada del Dakar, yendo al BIVAC. La avenida principal de la ciudad se revoluciona. Están pasando las motos, los quads, los camiones y los autos. Vamos a ver qué pasa en las calles de San Rafael. Vos lo ves pasar y sacás una foto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te mueve a hacerlo? Y la emoción. Imaginate gente que venga a otro país, a San Rafael Mendoza, te da una emoción grande y esto es un recuerdo que queda para toda la vida. ¿Qué esperas ver cuando pasan? ¿Por qué te gusta venir a verlos? Porque sé, porque son de carrera y me gustan. ¿Qué te gusta? ¿Cuads, motos? Las motos. De todo, me gustan. Estamos en la calle recorriendo San Rafael y el Dakar en las calles de San Rafael. Nos encontramos con fanáticos de una marca que es una de las marcas, digo yo, fundadoras del Dakar, como es Citroën. Pero bueno, estamos con unos, el famoso sapito, la ranita, el AM8, los coches que ya conocemos. ¿Cómo se ama a este auto? ¿Por qué se ama a este auto? Y este auto es muy particular. Realmente una persona me dijo una sintonía entre el auto y el conductor, no todo el mundo lo entiende. Es un auto de dos cilindros, anda despacio, pero realmente nosotros lo disfrutamos a full. Hemos hecho numerosos viajes, Córdoba, San Luis, San Juan, bueno, dentro de Mendoza para todos lados. El último viaje fue a octubre, en octubre a Chile. Así que realmente con este auto. Y el Dakar en San Rafael, ¿cómo lo viven? Este impacto que genera, ¿no? Cuando pasa por acá. Y bueno, mirá, dejamos de trabajar. No nos podemos ir a las dunas por el tema de trabajo, pero estamos acá haciéndole el aguante y más que orgullosos de poder verlo y que vuelva otra vez, porque tuvimos un año sin que venga. Y bueno, y estábamos esperándolo con los